Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos parte del grupo Carlos Acutis, de la Iglesia Sagrada Familia. Como todos los años, hacemos esta colecta de este beneficio para los chicos del interior, Lago Rosario, Paso del Sapo o Al Jaina. Y estamos juntando juguetes, juguetes que los chicos en casa no usen más, libros, revistas, lo que vos quieras donar. Todo siempre va a ser bienvenido para los chicos, golosinas, bienvenido para los chicos del campo. Juntamos ropas, también juntamos ropa, leche, cacao, que bueno, eso en su momento es bienvenido también, porque dejamos todas a las hermanitas del campo, que después lo hacen la distribución. Bueno, estamos en Antonella Moda, que está por Rivadavia, casi 25 de mayo, en la Iglesia Sagrada Familia. Y bueno, en los horarios, bueno, en Antonella Moda, en los horarios comercial. Y en la Iglesia estamos los martes y jueves. Y anhelo la casa de ropa de niños, esos tres lugares. Bueno, a ver, en el 2019, Telvina, una de las coordinadoras, que en su momento era de Cáritas, de Sagrada Familia, me propone ir a pasar el Día Niño en Paso del Sapo. Así que bueno, ese 2019 éramos re poquito. La verdad que festejamos allá, los niños muy contentos. Es la primera vez que me desgracé de payaso. Y bueno, después de ahí, el padre Rodolfo, que siempre nos acompaña en este proyecto, nos dice, abramos la invitación. Así que en el 2020, que fue en plena pandemia, abrimos la invitación y invitamos. En ese momento estaba Tiger y Mickey. Hoy tenemos a la Pantera y a la Bacalola. Así que bueno, y también se sumaron en su momento el jefe de gendarmería, llevamos pelotero, llevamos muchos juegos y fue creciendo así hasta hoy. Y hoy somos una familia como muy grande, con mucha gente. Somos 18 colaborando en este grupo tan lindo. Claro, el viernes 9 vamos a estar en la esquina de 25 de mayo y Rivadavia, recolectando juguetes desde las 5 hasta las 7, 7 y media. Vamos a estar con música, juegos, todos. Y que bueno, el que se quiera acercar va a ser muy bienvenido. Y bueno, esperamos de corazón todo lo que quieran colaborar. Y bueno, gracias por darnos esta posibilidad de abrirnos más y para que la gente nos conozca. Y bueno, agradecer, como dice Pantera, agradecer a cada uno que llegó con su colaboración. La verdad que es una lista enorme, inmensa, son mucha gente. Así que bueno, muchas gracias desde ya.